Un poco más, que a lo mejor nos comprendemos luego Un poco más, que traigo aromas de cariño nuevo Volvamos al camino del amor, no importa lo que tenga que olvidar Si vamos a sufrir por un error, es preferible un ruego Un poco más, será un alivio para dos fracasos Y si te vas, llévate al menos mis cansados brazos Al fin que ya te di, mi cariño, mi fe, la vida entera Y si no te los llevas, que me importa que se queden afuera ¿Por qué te vas, mi bien, tan deprisa que no gozas mi agonía? Si la noche se espera, todo el día, espera tú también Volvamos al camino del amor No importa lo que tenga que olvidar Si vamos a sufrir por un error, es preferible un ruego Un poco más, será un alivio para dos fracasos Y si te vas, llévate al menos mis cansados brazos Al fin que ya te di, mi cariño, mi fe, la vida entera Y si no te los llevas, que me importa que se queden afuera ¿Por qué te vas, mi bien, tan deprisa que no gozas mi agonía? Si la noche se espera, todo el día, espera tú también Espera tú también ¿Por qué te vas, mi bien, tan deprisa que no gozas mi agonía? ¿Por qué te vas, mi bien, tan deprisa que no gozas mi agonía?